Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airolarte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, ya se suscribieron, ya activaron la campanita, háganlo, tendrán la mejor información, comentarios, transmisiones, entrevistas, nuestro programa semanal y los premios que tanto les gusta porque aquí sí los premiamos, aquí sí nos preocupan y entregamos los premios sin tanta milonga, más de 30 ganadores, solo se suscriben al canal, listo, ya lo hicieron, perdón, bueno, y ahora suscritos, siguen las redes de TQ, de la tienda Pasión Americana, de María Antonia Scandi, de la Mechita, y prepárense porque ya se viene un sorteo, ustedes entran al en vivo con sorteo, contesto una pregunta y listo, ganaron. A nosotros nos ayudan de una vez, me gusta, manita arriba en este video, like, 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 lluvia de likes, like us all, compartan el video y bueno, empecemos. Nuestro Facundo Suárez, qué jugador, Dios mío, qué jugador, yo lo he venido diciendo, no solamente por los goles que marca, no solamente porque se hace presente en el tanteador, porque tiene un buen volumen ofensivo, no, por las maneras, porque es ese tipo de delantero clásico 9, pero que te sabe jugar con la pelota, que sabe desmarcarse, que te hace diagonales, que te juega de espaldas, de pivot, ya, y es el primer defensa del América apretando a los defensores contrarios y hasta al arquero. Y lo que más me gusta, que en cualquier momento aprovecha el error del contrario, miren lo que pasó con Junior, se equivocó ahí, escarpeta con ese rechazo grosero, al hombre le quedó, vio salido a Vera, y se la mandó a guardar de una forma descomunal, como definió en esa jugada. Y bueno, ahoritica está en la cima de goleo, en la lista de goleadores de la Liga de Play, y el hombre tiene a un compañero, ahí, a Gonzalo Lecina, Lecina, el de Bucaramanga, y los dos jugaron en la B de Argentina, para aquellos que no sabían, ya, este jueves volvió a celebrar nuestro Facundo, con la hinchada, con la gente rojo, cierto, en esos minutos finales de ante Junior, de pronto no había tenido jugadas como tan claras para celebrar un gol, pero llegó a su quinta anotación, nueve partidos jugados, ya, lleva dos asistencias en la Liga de Play, y es un momento espectacular, en la mitad del todos contra todos, para este jugador, que es un jugador que, como yo les digo, a mí desde que lo vi, yo se los dije, se los dije, y no estoy cobrando, no estoy cobrando, es que simplemente, como siempre, a mí me gusta, este, mojarme, antes de, antes de, y yo cuando vi los videos del jugador, pues en videos todos jugamos, hasta yo juego, pero, lo que decían en Bolivia, no, se nos va Facundo, ay Dios, que lloradera, tan tremenda, enoliente, petrolero, y cuando hablamos con un, eh, periodista, ya nos lo dijo acá en el canal, cierto, y miren, aquí la está rompiendo, eh, ellos estuvieron juntos, tanto Facundo, como Lencina, por allá en la B de Argentina, como les contaba, en gimnasia de Jujuy, en 2021, el de Bucaramanga, era el suplente, de nuestro Facundo, están pasando por un gran, gran momento, en el fútbol colombiano, y esperan mantenerlo, durante toda la temporada, de este 2023, y pues bueno, Facundo, se refirió, a mí me gusta mucho, que el hombre es de ese tipo de jugador, además, que es, el que llega a un equipo, y se mete el equipo en la piel, y ha tenido gran recepción, no solo por su celebración, en la hinchada americana, y esto, sino por su compromiso, muchachos, es que a nosotros, nos tocó vivir unos delanteros en América, que les hacía falta, de verdad, un zancocho de gallina, una bandeja paisa, no, mejor dicho, los veía uno, y se preocupaba, le faltaban ganas, compromiso, y este hombre es todo, pero todo lo contrario, este hombre sale a la cancha, y se come la cancha, muchachos, se come la cancha, y había una cosa que nos hacía falta también, y que adolecíamos, de un tipo que metiera miedo adelante, que peleara con los defensas, a veces el hombre le da un poquito la mano, pero miren, nunca ha sido expulsado, ni nada, y va y pelea, y mejor dicho, mete, ok, y pues bueno, él se refirió a lo que es su presente con América, cierto, y comentaba que está muy feliz, pero que no está conforme, que quiere más, ese es el tipo de jugador que necesitamos en América, muchachos, ese que diga, venga, vamos de primero, pero esto todavía, de primeros, pero esto todavía no es, soy goleador, pero todavía esto no es, yo necesito el título, termino siendo goleador del torneo, ya, y decía, que antes había mencionado, que el día que no haga goles, él necesita ayudar, pero que es consciente, de que en América lo trajeron para eso, para hacer goles, y le daba la gracia a Dios, de que eso se pueda dar, quien el tema de Gonzalo Lencina, que lo conoce, como yo les comentaba, fueron compañeros en la B, en Argentina, y son amigos, y él está muy feliz, de que los dos, estén en este momento, como goleadores del torneo colombiano, yo les digo una cosa, este jugador, da gusto verlo jugar, y sé que Don Tulio, lo quiere rapidito, en América, rapidito, rapidito, entonces, en América van a hacer el esfuerzo, y le van a renovar, van a hacerse a sus derechos, eso es lo que quieren, y creo que entre más rápido se haga, mejor, porque este hombre está aumentando, aumentando, el, rendimiento, y su cotización, y yo, no me, extrañaría, de que en cualquier momento, le estén llamando de otra parte, entonces, hay que aprovecharlo, a la mañana en el clásico, debuten un clásico con un gol, la moje, y ganemos, muchachos, los leo, que es lo que más le gusta de Facundo, ese Lencina, también me gustaría en algún momento, tenerlo, en, en, en el América, que tal esa pareja, y con Adriancho, jugando con tres delanteros, una locura, no estoy diciendo que América, lo vaya a traer, ojo, me gusta ese jugador, porque ese jugador, inclusive, baja al medio, y también distribuye balones, los leo, todos sus comentarios, si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook, de la Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita 11, y arroba Jairo Lartes, todo lo que quieran, estampados, camisetas multimarca, impresiones en DTF, cosas de la América, porque tienen camisetas y gorras de la América, llamen a TQ, síganos en Instagram, en TQ Co, para que participen en los sorteos, de nuestro patrocinador, 304-245-0776, no olviden también, la tienda Pasión Americana, lo que deseen de América, en ropa, calzado, muñecos, accesorios, ahí lo encuentran, 311-823-3376, Sandrita, que es la dueña del negocio, los atiende, comentarista de este canal, díganle que lo vieron acá, y les da descuento, recuerden, que lo que quieran de fútbol internacional, también se los consigue, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.